Yo siempre digo que cuando yo he planteado algún tema de desequilibrio que he entendido en el conjunto del archipiélago, nunca lo he hecho con ánimo pleitista. Yo me parece que tengo una trayectoria política que acredita que no me gusta el pleito insular, he sido siempre autonomista, por definición creo en Canarias como una unidad política. Ahora bien, también como cabildo tengo la responsabilidad de defender lo que entiendo que son los intereses legítimos de la isla de Gran Canaria. Cuando he entendido que hay un desequilibrio, pues creo que hay que corregirlo. Por ejemplo, la lucha por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, supongo que nadie la interpretará en clave de pleito insular, sino en una justa reivindicación de la isla de Gran Canaria. En el caso de lo que estamos tratando de las redes transeuropeas, a mí me parece que el pronunciamiento teórico de que entren todas las instalaciones o todas las infraestructuras de Canarias está muy bien, pero no deja de ser unas palabras un poco en vacío. Si Europa pone unas determinadas condiciones y el puerto de la Luz y de Las Palmas los cumple, pues que estalle adentro. Otra cosa distinta es que se luche por flexibilizar las condiciones para que entren más instalaciones. Yo creo que el pronunciamiento correcto desde el punto de vista del gobierno sería, si el puerto de la Luz y de Las Palmas cumple las condiciones, ya está adentro. Y vamos a luchar para que haya otras instalaciones para que entren también. Y en eso también nos sumamos nosotros. Pero que quede claro que si cumplimos las condiciones, lo que no podemos es bajar, digamos, el listón y quedar a lo mejor excluidos todos porque no cumplimos ninguno. El que cumpla, que obtenga el reconocimiento europeo. Y el que no cumpla, si se pueden mejorar las condiciones y flexibilizar los criterios que la Unión Europea establece, pues mucho mejor. Porque es verdad que nosotros somos región ultraperiférica, que las condiciones de la accesibilidad de las regiones ultraperiféricas son especiales y eso sin duda tendremos que transmitirlo a Europa. Pero que quede perfectamente claro que lo que no se puede hacer es un planteamiento, decir, como yo no cumplo las condiciones, pues que no haya nadie reconocido por Europa para no quedar yo rezagado. Eso no lo vamos a admitir desde Gran Canaria. Gracias. Gracias.